Hola, este es un nuevo video y estamos muy mal porque el chocón no tiene visa si vamos a probar los dos, no lo sé, ahí está una latina todos vimos nosotros como era, hay nadie en la economía como la latina de la economía y nos vemos en el otro que salió de chile, que se burló con su chico y me salía la otra bolsita de chile y nos vemos en la panita y nos vemos en la desamericana la mani, que se les notan malas y la que me gusta, que es muy bien, que es muy bien ¿No me gustan? Mmm... A ver, ¿por qué me quedo de aquí? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Ya no sé... Pues que lo usamos... ¿Dónde? Se los enseñaría... ¡No! Me te gusta más... Te enseñaré hasta adelante... Te gusta todo... A ver si se alcanza a ver... Es el de allí... De nuestra familia... Sí, vino nuestra familia... Como verán... No sé si la hayan vista... Si la vieron... A ver... Comenten que si la vieron... Pero... Fue increíble... Tenía... Un cajero automático... Tiene un cajero automático... Como lo largo se ve... Me ha quedado bien... Sí... Ahí está... Es que está... La voy a cantar... Bueno... Esto fue todo... Vamos a ver... Como le vamos a arreglar... Yo digo... Que nos apoyamos... En estas motocicletas... Pero no me hacen caso... No quieren hacer las motocicletas... Si los tienen... Somos Estados Unidos... Así que... Si los tienen... Corra... Por favor... Pero sin ellos... ¿Eh? Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Bueno... Esto fue todo... Por favor... A ver si... Seguimos más o menos... Que me llevan... Para ahí... Ah... No lo creo... Bye... Tendrán por la limpieza... ¿Qué? 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 Si... Estoy desesperada... en escucharme... ¡Así... ¿Qué? ¡Dias! ¡Saludale! Bye... Salud a Lujita